La peli comienza con un reportaje acerca de cómo una nube de radiación se apoderó de la Tierra y causó que los muertos revivieran. Es por eso que se inició una guerra zombie que fue muy difícil de continuar hasta que un Dr. X descubrió que para matarlos de verdad deben dispararles en la cabeza. Luego de grabar el videoclip de Thriller, usaron estos conocimientos para ganar la guerra. Desde entonces la empresa Zoncom se encarga de construir vallas al estilo de Attack on Titan alrededor de todas las ciudades. Aún así la gente que muere se sigue convirtiendo en zombie y como estos inútiles no pueden apuntar a la cabeza, el mismo Doc tuvo que salvarlos de nuevo inventando un collar de domesticación. Esto hace que los instintos de los zombies se apaguen y las personas pueden usarlos como sirvientes, mayordomos y quién sabe qué más. Sin embargo, si las personas lo desean, aún pueden enterrar a sus zombies con la cabeza en otro lugar para evitar que revivan. A eso se le llama estrategia. En una escuela de la ciudad, el señor Bottoms, que es el jefe de seguridad de Zoncom, hace una visita en una clase. Aquí conocemos a su hija llamada Cindy y a un chico llamado Timmy. Esto les dice que mejorara la seguridad en la ciudad, poniendo muros más grandes y patrullas de vigilancia. Ya saben, las mentiras de los políticos. En fin, todos aplauden recontentos hasta que Timmy le pregunta ¿Qué pasaría si las personas que murieron antes de la radiación se convirtieran en zombies y trataran de salir? March, no voy a mentirte. Al no saber qué decir, la clase se da por terminada y los chicos comienzan con sus clases de tiro, básico. En eso que Timmy se queda viendo a Cindy, los bravucones de la clase, que siempre andan en grupo, comienzan a molestarlo hasta que la profesora los detiene. Cuando regresa a casa, nos enteramos que casualmente, la familia Bottom se ha mudado al vecindario, donde conocemos a la señora Henderson, que es la típica seño chismosa del barrio. Y adentro, Timmy le chismea a su mamá, que el nuevo vecino es el nuevo jefe de seguridad. Ella le dice, ah bueno, hay que llevarlo ese presente como la familia estereotipada que somos. Luego, cuando llega su papá, Helen lo dirige a un gran banquete y le da la pequeña noticia de que compró un zombie. Bill no está nada feliz porque le tiene miedo a los muertitos, pero ella le dice que los Bottom tienen 6, y si ellos tienen 6, su familia al menos debe tener uno. Bill lo controla con un control remoto, lastimándole en el proceso, así que Timmy lo defiende diciendo que se detenga. Al día siguiente, su padre no cumple su promesa de jugar con él, así que Timmy hace lo que los hijos únicos hacemos, salir al patio a jugar solo. Como tuvo una buena madre, Helen le dice que no lo haga porque va a parecer un niño rarito, así que Timmy decide ir al parque, donde ve que alguien está molestando a un zombie. Por esto va a los arbustos y se encuentran los bravucones del inicio. Ellos lo empujan al suelo y le apuntan con un arma cuando su zombie llega y se pone a defenderlo. Los dos huyen como pequeños roedores, mientras Timmy le agradece y le pone el nombre de Fido. Es así que Timmy intenta jugar con él, pero al ver que no puede atrapar la pelota, se la lanza para que lo busque como un perrito. La pelota cae cerca de la señora Henderson, así que Fido va a recogerla. Sin embargo, la seño se da cuenta y lo golpea, provocando que su collar se malogre. Fido deja salir sus carnívoros instintos y mata a la seño minutos antes de que Timmy llegue. Gracias al poder del guión, el collar de Fido vuelve a funcionar y se van a casa, sin darse cuenta de que la pelota se queda allí. Al limpiarlo en el garage de su papá, Timmy se da cuenta de que tiene una marca en el pecho y deduzca que murió debido a un infarto. Helen les pregunta qué han estado haciendo, por lo que Timmy trata de decirle lo de la seño, pero no encuentra la oportunidad. Al día siguiente, Timmy menciona la teoría de que Fido murió de un infarto, al igual que su abuelo, pero hace que su papá se ponga un poco sad. Más tarde, el señor Button va a visitarlos para hablar sobre la desaparición de la señora Henderson. Timmy escucha que la policía comenzó a buscarla, así que le pregunta a sus papás qué pasa si un zombie mascota mate a una persona. Ellos le dicen que sus dueños serían detenidos y expulsados al exterior. Esa noche, la señora Henderson se convierte en un zombie y ataca a un hombre que estaba paseando a su perrito. Timmy tiene miedo de que lo suelten en la zona de peligro, por lo que sale a buscar el cadáver de la seño. Cuando llega al lugar, se encuentra un brazo tirado unos segundos antes de que se aparezca por detrás. Timmy la golpea con una pala muchas veces hasta matarla y se para su cabeza para enterrarla en el jardín. Cuando ella está en casa, ve que Fido está en el árbol de afuera gritando. Se da cuenta de que su collar está apagado, pero para su buena suerte, su vecino se despierta y los ayuda. En su casa arreglan su collar y le dice que no deben contarle a nadie sobre el incidente, ya que deberían informárselo a Song Kong. Por la mañana Helen viste a Fido con un traje de gala de Bill y le lanza unas miraditas medias cariñosas. Luego se dirigen a un funeral donde separan el cuerpo de la cabeza, ya que Bill está muy obsesionado con estas cosas. Por otro lado, el zombie que la señora Henderson mordió ataca a una de las personas en el parque, provocando que la ciudad se comience a llenar de zombies. En un nuevo día, Helen ve a Timmy jugando con Fido. Se alegra al ver que están felices y les llevan las bebidas. Bill le dice que Fido no necesita comer, pero Helen lo defiende diciendo que sí puede hacerlo. En eso llega un amigo de Bill diciendo que se vayan a jugar golf. Así que Helen le pide que se quede y le insinúa que está esperando una bendición. Sin embargo, Bill no le da ninguna importancia y decide irse con su amigo. Es así que Helen se queda con Fido y Timmy jugando como una familia feliz. Por otro lado, los bullies de Timmy son atrapados por el señor Button por dispararle accidentalmente a un trabajador. Les dice que sospecha de que ellos fueron los culpables de dispararle a la señora Henderson, pero ellos le echan la culpa a Timmy diciendo que estuvieron en el mismo parque con ellos. Volviendo con Timmy, vemos que está con Fido en una colina hablando de ser los mejores amigos para siempre. De la nada se aparecen los bravucones que los apuntan con sus armas y los amarran a unos árboles. Revelan que quieren malabrar el collar y matar a Fido para que todos piensen que son unos héroes. Sin embargo, no contaban con que su puntería diera mucha pena y uno de ellos recibe un disparo a través de Fido. Creo que el estafador resultó estafado. Este persigue al que queda hacia una cabaña y escuchamos cómo lo asesina. Timmy trata de escapar en ese periodo sin conseguirlo, pero se da cuenta de que Fido no le hace daño, ya que ha establecido una conexión cercana con él. Como no puede desatarlo, Timmy le dice que vaya a buscar a su mamá antes de que los bravucones quieran comérselo. Es así que Fido llega con ella y la dirige hasta ese lugar. Justo cuando llegan, atropellan a un bravucón y Helen se encarga del otro disparándole más de lo necesario. Luego quema la cabaña para deshacerse de las pruebas y le dice a Timmy que solamente lo hicieron en defensa propia. Más tarde van a visitar a la familia de los Botom, donde Helen le cuenta a la vecina que su esposa ni siquiera se da cuenta de que está embarazada. Por otro lado, el señor Botom se advierte a Bill que su esposa está siendo muy cariñosa con Fido y le dice que sospecha que él es el asesino de la señora Henderson. ¡No sé qué dijo, pero miente! Al regresar a casa, Bill intenta decirle a Helen sobre esto, pero ella le pide que bailen un rato porque la última vez que lo hicieron fue en su boda. Ante la negativa de Bill, Helen se pone a bailar con Fido, haciendo que este se enoje y se vaya. En otro lado, los trabajadores de Suncom encuentran el cuerpo de la señora Henderson y una pelota que tiene el nombre de Timmy. Por esto van a su casa y se llevan a Fido en una celda. El señor Botom le dice que tiene suerte de no ser expulsados gracias a una conversación que tuvo con sus papás. Más tarde, Bill le regala un arma a Timmy y en la casa se entera de que Helen está embarazada. Ella espera alguna reacción acorde al tema, pero solo escucha a Bill preocupado por otro funeral. Unos días después, Cindy le dice a Timmy que Fido aún está vivo, ya que el señor Botom se habló por teléfono, diciendo que lo pusieron a trabajar en una fábrica de Suncom. Es por esto que le pide a su vecino que lo ayude a entrar a esa fábrica y se ponen a hablar de que antes él trabajaba allí y que lo despidieron por tener una relación con una zombie. ¿Estás enfermo, Bruce Wayne? Helen se entera de que Timmy fue a rescatar a Fido y llama a Bill para ir con él. Aquí nos enteramos que el padre de Bill trató de comérselo y por eso es que odia a los zombies. Cuando llega a Suncom, el vecino le rompe el collar a un zombie para provocar caos y distraer a la seguridad. Timmy aprovecha el bug para entrar a la fábrica, pero justo cuando encuentra a Fido, el señor Botom lo detiene. Este se lleva a Timmy al otro lado de la valla, mientras Bill se encuentra a Fido en la fábrica. Con su ayuda llegan a la ubicación de Timmy exigiéndole que lo dejen entrar. Ambos se comienzan a pelear por un buen rato hasta que Bill recibe un disparo. Timmy golpea el collar de Fido para desactivarlo y lo deja morder al señor Botom. No volveremos a ver a ese tonto. Cuando ambos ya están muertos, llega Helen a matar unos cuantos zombies más y salen juntos para irse con el vecino. Luego de un tiempo vemos que Helen organiza un funeral para Bill como él siempre lo quiso. Que ahora el señor Botom se ha convertido en un zombie mascota, controlado por su hija Cindy y que Fido y los demás viven como una familia feliz. Ja ja ja, no sé qué acabo de ver amigos, perdón. Y saludos para Marco, Juan Esteban, Richard, Brian, Gadiel y Baduel.